En alguna ocasión, un joven tenía muchos proyectos. Me dijo, Carlos, quisiera buscar inspiración en la Biblia para esos proyectos. ¿Qué me recomiendas leer? Sin dudar le dije, Filipenses 4.13. Hace poco visité a un enfermo y estaba muy preocupado por el tema de su salud. Viéndolo triste por la enfermedad, le dije, no dejes de leer la Biblia. ¿Qué parte leo, padre? Filipenses 4.13. La persona perdió su trabajo. Se acercó a mí y me dijo, padre, me angustia. La situación está muy difícil. Lee Filipenses 4.13. Padre, no he podido dormir, ¿qué hago? Y le dije, lee, ¿qué cita? Filipenses 4.13. Y es que en las mañanas, cuando te levantes, te recomiendo tener en la mente filipenses. Cuando vayas a dormir. Cuando sientas que el mundo se desploma, que tienes un problema, que tu familia filipenses 4.13. ¿Y qué dice Filipenses 4.13? Quiero que se lo aprendan muy bien. Les voy a pedir, ¿quiénes de ustedes tienen WhatsApp? Levante la mano. La mayoría. Muy bien. Les voy a pedir que saquen su celular, los que están aquí en la parroquia. También los que están en las redes sociales. Busquen o una red social o en su WhatsApp a la persona que más quieran. En su Facebook, etc. Padre, pásenme la contraseña del Facebook, del Internet de la parroquia. Robar la red de Internet de la parroquia es un pecado muy grave. No, no voy a hacerles ese daño. Pero busquen a una persona que quieran mucho en sus redes sociales. Y les voy a dictar Filipenses 4.13 para que se lo recomienden, para que lo tenga presente. Entonces, la primera palabra de Filipenses 4.13, en el idioma original, espanta. Todo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4.13, ¿ya lo anotaron? Delecente. También los que están ahí en las redes sociales. Si ahorita estás viendo en tu celular, no vayas a cortar la transmisión. Te lo dejo de tarea o anótalo ahí mismo para que te lo aprendas. Todo lo puedo en aquel que me conforta, que me fortalece. Filipenses 4.13. Y los que estamos aquí en la iglesia, no los que están en Internet viendo la misa, después de que enviamos Cent, le vamos a poner modo avión. Bueno, modo misa. Y guardamos nuestro celular. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Padre, yo me sabía la cita como, todo lo puedo en Cristo que me conforta o me fortalece. Bueno, con el paso de los siglos, los papiros más antiguos dicen, todo lo puedo en aquel que me conforta. Pero es una frase que te motiva tanto y que además identificas que aquel es Jesús, es Cristo. Que los primeros manuscritos, los más antiguos dicen, literalmente así, todo lo puedo en aquel que me conforta o que me fortalece. Se puede traducir por las dos palabras. Con el paso de los siglos, quienes copiaban, terminaban haciéndole memoria, el aquel, lo omitían y ponían Cristo. Entonces, en los papiros más nuevos, dice Cristo. En los papiros más viejos, dice, en aquel. No importa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y esto nos da una fuerza especial. Nos ayuda a enfrentar y encarar la vida. Todo lo puedo en ti. Tengo un gran proyecto. Todo lo puedo en ti. Siento que las dificultades inundan mi vida. Todo lo puedo en ti que me fortaleces. Todo. Esta frase, viviéndola en el corazón, me da una visión madura y fuerte para encarar la vida. Y es que siempre habrá momentos de miedo. El miedo es natural. Es un sentimiento. Y llega cuando algo externo a nosotros nos enfrenta, nos confronta. Es natural sentir miedo. Es sano sentir miedo. Pero el miedo es algo que, como he dicho, es un sentimiento. Y es provocado por algo externo a nosotros. El miedo siempre es temporal. Es puntual. Y cuando pasa aquello, debe de desaparecer. Ahorita estamos en un momento difícil. Es natural sentir miedo. Esto acabará. Y tendrá que acabar nuestro miedo. Distinto es el temor. El temor no es algo externo a nosotros. Nosotros a veces utilizamos indistintamente miedo y temor. Pero no es igual. ¿Cuál es la diferencia? El temor no es provocado por algo externo. Es provocado interna, internamente. El temor es creer que no tenemos la capacidad para enfrentar los retos de la vida. Es una cárcel interna que nos limita, que nos daña. Nosotros se vale tener miedo. Pero no hay que dejarnos encadenar por él, temor. Es importante entender esa diferencia. El temor es ese miedo a no tener la capacidad de gestionar nuestra vida. Vernos incapaces de enfrentar el futuro. Eso no debe pasar en nuestra vida. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo. Un amigo, Rafael, utiliza una imagen hermosa que me encanta. En un libro que acabé de publicar, Rafael Calvet. Dice, ¿por qué las aves no tienen miedo a posarse en una rama? Aun cuando se pueda romper esa rama. Porque tienen alas. Nosotros tenemos alas. Y para nosotros los creyentes es muy claro. Cristo es las alas que remontan junto con nosotros, con la espiritualidad, cualquier reto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Por eso, no tengo miedo a encarar la vida. No tengo miedo a las dificultades que conlleva. No guardo temor. No estoy paralizado con la idea permanente que seré incapaz de enfrentar el presente y el futuro. No importa si es difícil. Todo lo puedo en Cristo. Porque Cristo es el fuerte de Dios. Cristo nos reestructura internamente. Él nos lo ha dicho. No tengan miedo. Yo he vencido al mundo. En el Antiguo Testamento, un joven llamado Josué, Dios lo eligió para guiar al pueblo de Israel, después de Moisés. Una labor que parecía dificilísima. Estaban en el desierto. Iban a una tierra llena de otros pueblos poderosos, más fuertes que ellos. Y dijo, ¿podría hacerlo? Y Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. No hay situación adversa, enfermedad y dolor que Cristo no haya cargado en su cruz. Yo he vencido al mundo. Sé fuerte y valiente. Y vive convencido. Como dice la cita, ¿se acuerdan filipenses qué? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Nos ponemos en pie. Hermanos, Buenas, Yo he le diônode definitivo. y Metapartroot S. Gracias.